Hola amigos y clientes de Proteger IPS, en el video de hoy daremos a conocer las jornadas de salud visual que realiza Proteger IPS a cada uno de sus clientes con el fin de prestarles una atención totalmente personalizada en el cuidado de su visión, vamos a ver. Proteger IPS realiza constantemente campañas de salud visual a diferentes empresas del departamento del Meta, donde se brindan exámenes gratuitos de optometría clínica a quienes así lo requieran. La jornada comienza con la realización de pruebas de agudeza visual, cuyo principal objetivo es corregir los defectos de la vista a aquellos pacientes a quienes se les está prestando el servicio. Es muy importante que las empresas realicen ese tipo de jornadas visuales porque nos ayudan a detectar, prevenir cualquier tipo de patología visual y ocular que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades laborales en una empresa. Finalmente, se realiza un diagnóstico con el fin de empezar un proceso de corrección visual a través del uso de lentes según la fórmula resultante de los exámenes visuales. Para ello, Ópticas Proteger brindará un acompañamiento personalizado para que los pacientes de las jornadas de salud visual puedan obtener un descuento por adquirir sus gafas en cualquiera de las ópticas de Proteger IPS. Realizar jornadas como esta es de vital importancia para cada una de las empresas que contratan los servicios de Proteger IPS, ya que para nosotros lo más importante es su salud y bienestar. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal y dejarnos su comentario. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted.